Música Muy buena iniciativa, digna de ser, de felicitar el alcalde don Luis Alberto Muñoz Pérez ha apoyado esta iniciativa asistiendo con los dirigentes y los socios a las casas de muchas de estas personas beneficiadas son 150 personas postradas o con algunas otras limitaciones que fueron beneficiadas con pañales y principalmente con útiles de aseo y que es una gran ayuda para ellos, vimos un video donde los familiares se mostraron muy agradecidos a lo mejor el aporte es poco pero es muy necesario para ellos y lo consideran y esperamos nosotros como municipio y el alcalde está dispuesto a seguir apoyando este tipo de iniciativas La verdad que en este momento me siento bien feliz, he estado con bastante gente y además lo principal es que soy mucho menos en el estado del señor alcalde porque habría hecho muchas cosas de lo que él vio porque increíble las cosas como son en el campo, ahí está él que diga que son cosas que lo vio en el computador, en la pantalla pero es triste de ver como están las cosas ¿Cómo fue la recepción de la gente que se dan de los familiares? Yo lo más hermoso que he encontrado porque la gente se sintió muy contenta, estaba muy feliz, las puertas se abrieron de par en par incluso a mí me metía miedo que no me iban a dejar de grabar, que no me iban a dejar de entrar, todo lo contrario todo normal y lo más contento que estaba es que veían que ojalá se repitiera esto bueno, uno mucho más gana tiene que se repiten las cosas pero a veces pasan problemas que uno no los puede entender ¡Gracias!